Conectados a la fuente Mismo Padre Un solo Padre Que es por todos, sobre todos y en todos Espíritu de adopción ven sobre nosotros Eres bienvenido aquí Abba, eres bienvenido aquí Abba, eres bienvenido aquí Abba, eres bienvenido aquí Tu Espíritu me lleva más profundo Y me hace conocer tu corazón Tu Espíritu me enseña a ser hijo Para que Cristo sea formado en mi interior Es tu paternidad Que llena todo en mí En Espíritu y en verdad Yo pertenezco a ti Mi origen Mi origen Mi destino Mi Padre Fuente de amor Mi origen Mi origen Mi destino Mi Padre Eterno Fuente de amor Mi origen Mi destino Mi Padre Eterno Fuente de amor Mi origen Mi origen Mi origen Mi destino Mi origen 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 Es tu paternidad Es tu paternidad Que llena todo en mí En el Espíritu y verdad Yo pertenezco a ti Es tu paternidad Que llena todo en mí En el Espíritu y verdad Yo pertenezco a ti Es tu paternidad Que llena todo en mí En el Espíritu y verdad Yo pertenezco a ti Mi origen Mi destino Mi Padre eterno Fuente de amor Mi origen Mi destino Mi Padre eterno Fuente, fuerte, fuerte Mi origen Mi destino Mi Padre eterno Fuente, fuerte, fuerte Mi origen Mi miser, fuerte Mi Padre Mi Padre Fuente, fuerte Mi amor Porque él no nos ha dado Espíritu de esclavitud Para estar con miedo otra vez Sino que nos dio espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba, Abba Padre, Abba Padre Hoy clamamos libertad Corazones libres, mentes libres Familias libres, naciones libres Para hacer la voluntad del Padre Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad Abba Hoy clamamos libertad, libertad Abba Hoy clamamos libertad Habba hoy clamamos libertad Habba hoy clamamos libertad Habba hoy clamamos, clamamos libertad Hoy clamamos libertad Habba hoy clamamos libertad Habba hoy clamamos libertad Habba hoy clamamos libertad Hoy clamamos libertad Hoy clamamos libertad Libertad, libertad Desde adentro hacia afuera Libertad, libertad Es tu río de gloria Libertad, libertad Desde adentro hacia afuera Libertad, libertad Es tu río, es tu río Libertad, libertad Desde adentro hacia afuera Libertad Es tu amor que nos envuelve Y no podemos entender la dimensión de tu amor Tú eres nuestro origen Salimos de tu corazón Y volvemos a tu corazón, Señor Agua, agua, agua Hoy clamamos libertad Hoy clamamos libertad Agua, hoy clamamos libertad 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 Gracias.